C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Hoy en la mañana se inició el primer foro regional denominado Leyes, Animales y Seres Humanos, en donde la comunidad en general pudo conocer todo lo referente al respeto de los animales y el cuidado. En la mañana de este viernes en el auditorio de la Escuela de Policía Simón Bolívar se llevó a cabo el primer foro regional Animales y Seres Humanos, el cual logró reunir a varios líderes y población tanto de Tuluá como de otros municipios. Todo lo que tiene que ver acerca y lo que conlleva acerca del maltrato animal, ya que hoy en día a raíz de tanto maltrato que se ha presentado, se han sacado unas normas que son un poquito más duras, por así decirlo, ya que con la nueva ley 1774 que salió a partir de enero del 2016, un gran avance que tuvimos ya que esta ley permite que las personas que maltraten cualquier animal en la fauna silvestre o doméstica, pues pueda verse inmerso en este delito que el cual conlleva de uno a tres años de cárcel. Los animales como seres sintientes deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directo o indirectamente por las personas inescrupulosas que diariamente intentan contra estos seres. Acá nos hemos reunido varios profesionales, desde abogados hasta médicos, veterinarios forenses, que están explicando cuál es el trabajo que tenemos todos los profesionales en las ciencias sociales para defender y proteger a los animales, especialmente a la fauna callejera vulnerable. Con el acompañamiento de docentes y alumnos de algunos colegios educativos del municipio y funcionarios de diferentes alcaldías de otros departamentos, abogados, penalistas, animalistas y médicos veterinarios, se logró abarcar todo lo concerniente a este tema. Que todos los tulueños y otras ciudades cercanas que asistan, aprendan sobre el tema de las leyes que competen en todo este tema de los animales, por ejemplo la ley 1774 del año 2016, que penaliza el maltrato animal con penas duras y también ha subido la parte económica, o sea las sanciones, y también el marco del código de policía que también tiene implicaciones ya con respecto por ejemplo a la tenencia de razas potencialmente peligrosas. Es así como a partir de las 2 de la tarde este foro continuará con las personas que deseen participar. En la primera demanda interpuesta por el abogado Freddy Arias, la Comisión Quinta del Consejo de Estado negó la suspensión provisional del cargo al actual director de la CARDE, Leandro Jaramillo, aunque se le aceptó la demanda contra la elección de este. Pues aquí admiten la demanda, o sea la demanda va a seguir un proceso normal, pero se niega la solicitud de suspensión. Simplemente es un llamado que tenemos que concentrarnos en seguir trabajando como por los objetivos misionales de la entidad, concentrarnos en que los recursos naturales del departamento se encuentren bien salvaguardados. La demanda está sustentada en el argumento del consejero Carlos Botero de que la elección fue irregular porque no se tramitó la recusación en su contra antes de la elección, que uno de los consejeros tenía sanción de la Procuraduría y porque votaron dos consejeros suplentes sin el cumplimiento de las exigencias de la ley. Por su parte el director se defendió y dice que las cosas se han hecho correctamente. Aquí lo que vamos a tener es un proceso en el cual la corporación, el consejo directivo, va a demostrar que todo se ha hecho en base a los estatutos de la entidad, a los reglamentos y no tenemos la verdad en este momento dudas de que eso fue así. Así que es esperar a que tengamos la posibilidad de demostrar lo que se ha hecho para que esta dirección se encuentre cada vez más sólida. Jaramillo manifestó tranquilidad y dice que por el momento, mientras se aclara la situación, seguirá trabajando en pro del medio ambiente. Esto es un espaldarazo, esto le da una tranquilidad y también es para decirle a toda la corporación que nos concentremos en lo nuestro, en dedicarnos a hacer las labores misionales de la entidad y esperemos a que todo salga como debe salir. Está usted viendo Panorama Nacional Dando continuidad a la operación, Nariño sin ollas, adelantada en todo el departamento, la policía logra la captura de siete personas y la incautación de varios gramos de cocaína y opio y sus derivados. Se realizan siete capturas mediante proceso de allanamiento en jurisdicción de San Pablo, Colón y Génova. De esta organización hacían parte cinco hombres y dos mujeres quienes adquirían los estupefacientes y los ubicaban en pequeñas dosis haciendo la distribución en los municipios del norte del departamento y especialmente ubicando estos sitios de discoteca, de rumba, sitios del enocidio y asimismo logrando la distribución de esto especialmente en los días de mercado allá en esta jurisdicción haciendo una redistribución a otras pequeñas personas que se dedican a la distribución de estos estupefacientes. Esta captura es importante todas las que neutralizamos el accionar de estos delincuentes en estos municipios que es de afectación obviamente a nuestros jóvenes y las personas que habitan en estos lugares. Los operativos adelantados mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro a los municipios de San Pablo y Colón, Génova permitieron la captura de cinco hombres y dos mujeres por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y explosivos. Estamos neutralizando el accionar de estos delincuentes, estamos atendiendo todos los flagelos de criminalidad que puedan presentar en estos municipios del departamento y a medida que nosotros vamos obteniendo información importante, a medida que vamos logrando identificar a estas personas, pues dentro del proceso investigativo se logra obtener estos importantes resultados. Policía informó que dentro de los procesos investigativos se logró establecer el tipo de sustancia que estas personas comercializan, tales como bazuco y cocaína. Se pudo identificar que sus cabecillas eran los encargados de comprar los estupefacientes al por mayor para posteriormente realizar pequeñas dosis. Senadores del Partido Verde y la Gobernación de Nariño analizaron en pasto la propuesta anticorrupción que recorre el país. Para la senadora Claudia López, la iniciativa avanza con resultados altamente positivos. Y es un gran orgullo también estar aquí presentando la estrategia de gobierno abierto de Nariño. La Gobernación de Nariño es un ejemplo de gobierno abierto. Hace apenas unas semanas estábamos con Camilo Romero en Bogotá, con el Ministerio de las TICS, convenciendo a la Procuraduría de que vuelva al esquema y los índices de gobierno abierto de Nariño estándar nacional para todas las alcaldías y gobernaciones del país. De manera que con esto estamos dando un doble ejemplo. Cuando nos ponen a hacer control político lo hacemos con rigor y juciosos. Y cuando nos ponen a gobernar lo hacemos con rigor y transparencia. El gobernador de Nariño dijo que es el primer evento sobre la política de nuevo gobierno con la herramienta denominada Gana Control. Ese es apenas el primer evento de lo que hemos llamado Ideas de un Nuevo Gobierno. Todo esto para que quede claro que desde la Gobernación de Nariño estamos listos a aportar al país y que los invitados repliquen esto que se está haciendo en Nariño. Hoy hemos lanzado nuestra herramienta de Gana Control. Es una herramienta ni más ni menos para controlar el gobierno departamental, el presupuesto del gobierno departamental, para que la gente sepa cuánto presupuesto tiene cada dependencia, cuánto en total la gobernación, en qué programas y proyectos se van a invertir los recursos y quiénes son los contratistas. Así es que para nosotros esto es efectivo control que nosotros estamos haciendo de los recursos públicos. Esta es una demostración de que no sólo hablamos de la lucha contra la corrupción sino que la hacemos efectivamente en el territorio. Para Antonio Navarro es importante que los manejos administrativos cambien, que generen tranquilidad y transparencia con beneficio hacia la ciudadanía. El diseño de todo este gobierno abierto que ha hecho la gobernación de Nariño es muy bien pensado, muy bien hecho. Yo estoy en temas de control, de lo que está pasando en la contratación en el país. Veo con claridad en esto una herramienta muy poderosa para que el ciudadano que paga impuestos pueda controlar si sus impuestos están siendo bien usados, si pueda entonces evitar que se pierdan los beneficios de la corrupción. Muy buen instrumento y creo que hay que generalizarlo en todos los gobiernos de Colombia. El programa Gana Control permite a los ciudadanos seguir de cerca los recursos que llegan a las dependencias de la gobernación de Nariño, las inversiones y contrataciones de manera permanente. Con aceite de cocina caliente, un hombre quemó a su compañera sentimental en el municipio de Cereté. La víctima de este ataque fue identificada como Kelly Mesa Sánchez. El hecho sucedió la mañana del jueves 8 de marzo en una vivienda del barrio El Edén. De acuerdo con testigos, el agresor entró por la parte de atrás de la casa, tomó un sartén, caminó hasta donde estaba su mujer y le lanzó el aceite caliente. Producto del ataque, Kelly Mesa terminó con quemaduras en el rostro y brazos. La persona se encontraba acostada y fue esposo sin mediar palabras, prácticamente rocea el aceite, pues afectando a esta persona. Tras la agresión, la mujer fue remitida al Hospital San Diego del municipio de Cereté y debido a la gravedad de las quemaduras, fue remitida a Montería. Es una paciente de 35 años, remitida al Hospital de Cereté. Es una señora que venía con graves lesiones, probablemente ocasionadas por un líquido hirviente, presumiblemente, ¿no? Afectó cara, cuello, extremidades, principalmente de su lado izquierdo. De acuerdo al examen físico de ingreso y a la historia clínica, tiene quemaduras en un 28% de su cuerpo, grado 2A, 2B. Sobre el responsable se supo que tiene varias denuncias por violencia intrafamiliar. Él es un acosador, le acosaba, le pegaba, hace un mes vino y le dijo que ya había cogido los caminos de Dios, que estaba asistiendo a la iglesia, que lo perdonara, y pues lo último que pudo haber hecho ella fue volver otra vez con él. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Carlos Rojas Pavón, indicó que el hombre fue capturado y deberá responder por el ataque, que al parecer se produjo por celo. Esta persona, posteriormente, vamos a la casa y con la familia empezamos a buscarlos. Alrededor de prácticamente los 45 minutos, hora más o menos, se presenta a la estación de policía. Y en este momento se encuentra en el proceso de judicialización. Las torrenciales lluvias que han caído sobre el municipio de Quibdó en los últimos días siguen dejando damnificados. Es el caso de tres familias del barrio Simón Bolívar que hoy manifiestan estar afectadas. Que fue el primero de marzo, por ahí a las 10 de la mañana fue cuando ocurrió el derrumbe, un derrumbe súper grande que, gracias a Dios, no alcanzó a hacerle daño a ninguna persona porque pudimos salir corriendo todos mis familiares. Fue algo trágico para mí y para mi familia. Y la verdad es que necesitamos ayuda. Pues el gobierno nos dijo que buscáramos unas casas porque fuimos tres familias afectadas, porque fueron dos casas afectadas, la de mi madre, la de mi hermana, y como había otro muchacho, mi hermano con su mujer, somos tres familias en total. Pues la verdad, solamente hemos encontrado una sola casa, pues los demás están buscando las otras casas, pero no hemos recibido ningún otro tipo de ayuda. Y pues cuando uno está en estos casos, se supone que uno va a recibir ayuda del gobierno porque son los encargados de este tema. Por otro lado, en el sector Montefrío del barrio La Esmeralda de la capital chocuana, tres familias más viven un drama parecido. Una de las afectadas nos habla sobre los hechos. Eso ocurrió el día lunes, estábamos durmiendo, eran como las 3 de la mañana cuando empezó a llover. Ya a las 7 de la mañana, mi mamá se encontraba en la parte de atrás, que es el patio, cuando ella estaba recogiendo en los tanques el agua, cuando de pronto ella se entra y se vino el derrumbe. Ella sintió cuando ya todo se vino, ella pensó que la casa, todo se iba a dañar. Según lo dieron a conocer a las cámaras de CNS Noticias, los organismos de socorro han hecho presencia en los lugares de los hechos. Si el día que vinieron, nos dieron que no podíamos habitar a la casa y que buscáramos una casa para que nosotros viviéramos y que nos pagaran tres meses de arriendo, pero en estos momentos buscamos, pero no hemos encontrado. La verdad a mí también me está dando muy duro porque no es lo mismo vivir en su casa propia que vivir en casa arrendada. No son las mismas condiciones, la verdad. Y la verdad es que le pido que por favor nos ayuden, o sea, que no nos dejen así con las manos. Estracámaras nos manifestó una de las afectadas que algunas de las ayudas que le han prometido a la fecha no se las han dado. Un nuevo proyecto con más torres de energía llegará al departamento de Risralda y también afectará a la zona rural de varios municipios. Así lo dice una denuncia del concejal Rodrigo Toro del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien dijo que una empresa adelanta ya estudios para la instalación de unas nuevas redes. Esto dijo el concejal Rodrigo Toro de Santa Rosa de Cabal, quien afirma que serán instaladas torres en 270 kilómetros. Bueno, preocupados nos encontramos los ambientalistas y las personas, las fuerzas vivas ambientales del municipio de Santa Rosa de Cabal frente a lo que sería una amenaza para nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados. Una transnacional llamada Alupar, a través de su filial colombiana, transmisora colombiana de energías, cumpliendo una licitación de la UFME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, estarían construyendo torres de energía, 270 kilómetros de torres de energía, y estarían interviniendo 6.565 hectáreas de nuestros páramos, de nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados. Es decir, afectando contra la sostenibilidad ambiental, yendo en contra de todo lo que nosotros hemos querido preservar y conservar, como lo son nuestros parques nacionales. Un grupo en el municipio de Santa Rosa de Cabal busca que la autoridad ambiental no dé el permiso para esta empresa. En este momento se encuentran los estudios, la GEOMA, que es la empresa que está haciendo la consultoría, está haciendo los estudios. Son tres alternativas que ellos tienen de construcción, de las cuales la que les ahorra más recursos económicos a la transnacional es la alternativa número tres, que compromete a Santa Rosa de Cabal, compromete nuestros parques naturales, compromete nuestro páramo, y serían 6.000. La señora Fanny Cecilia Atis envía un feliz día a todas las mujeres trabajadoras que de muchas formas contribuyen al crecimiento económico de la región. Un, principalmente, un feliz día a todas las mujeres, a todas, y que Diosito me las bendiga, me las proteja, y no más, sino un feliz día para todas las mujeres. Sandra Moncayo, otra mujer trabajadora, manifestó que el papel que cumple la mujer dentro de la familia es el más importante de la sociedad y que debe ser valorada en todo su sentido. Yo, pues, le diría que a todas las personas, a todos los hombres en general, pues, debíamos de valorar mucho a la mujer porque, pues, nosotros somos la cabeza del hogar, la cabeza para educar a nuestros hijos, para llevar bien formado un hogar, basado en los valores, en lo espiritual, que es lo más principal, que es Dios. Y, pues, que nosotros somos unas, perdónen la palabra, unas berracas para trabajar, unas berracas, porque nosotros, a más de trabajar, tenemos que llegar a la casa, atender a la esposa, atender la casa, atender los hijos. Entonces, por eso, tienen que los hombres aprender a valorar a una mujer, a respetarla, a no tratarla mal, a valorar, a valorarlo, principalmente a valorar a una mujer. Lo importante que es la palabra mujer. Es una palabra corta, pero es muy importante. El trabajo dignifica a los seres humanos y las mujeres están dispuestas a seguir trabajando y luchando por generar un nuevo compromiso de la sociedad con el impulso que las mujeres generan en la comunidad. Lo más importante que me ha enseñado mi madre ha sido a trabajar. Me siento orgullosa de mi madre y me siento orgullosa de mí también. Me siento valiosa también como mujer y pues he aprendido a trabajar y con esto también he logrado sacar a mis hijos adelante y sé que esto no es una humillación para nadie, ni las mujeres tampoco deben sentirse avergonzadas por el trabajo que hacen. Al contrario, debemos sentirnos orgullosas y demostrarles a los hombres que las mujeres también podemos salir adelante y que las mujeres con nuestro trabajo podemos sacar a nuestros hijos adelante. ¡Gracias! Es importante destacar que América de Cali lanzó un álbum en conmemoración de sus 90 años. Este álbum lo pueden llenar todos los hinchas escarlatas donde van a encontrar la formación actual del equipo y todos los jugadores emblemáticos e históricos de la escuadra escarlata. El fervor por el América de Cali no se detiene. Desde este lunes los hinchas escarlatas podrán tener en sus manos el álbum Alcanzando la Gloria en donde se resume la historia del club en sus 90 años los momentos inolvidables del ascenso los 13 títulos y el equipo femenino serán 160 láminas en las que los aficionados de la mechita podrán coleccionar y pegar en el álbum que consta de 50 páginas. Asimismo este álbum trae dentro de su contenido secciones con jugadores que marcaron la historia del club con los jugadores que llegaron como refuerzo para la presente temporada y también los que hacen parte del equipo femenino. El álbum oficial alcanzando la gloria tendrá un costo de 10 mil pesos y cada sobre de cuatro láminas tendrá un valor de 1.500 pesos e inicialmente se distribuirá en la tienda oficial del América al lado occidental del Estadio Pascual Guerrero en los almacenes de Calzado Rómulo en Licores Junior y en otros puntos que se podrán observar en la página web www.representacionesgol.com además en ciudades como Cerrito Guacarí Cartago y Tuluá este álbum también estará circulando los hinchas tendrán premios a medida que vayan llenando la revista pues quienes superen la barrera de 100 láminas podrán participar en la rifa de camisetas del álbum del América totalmente lleno de buzos del América de Cali con sus souvenirs balones del equipo y de dos motocicletas Así es como todos ya sabemos los tomanqueños ya tenemos nuestra hermosa representante de la belleza en nuestro municipio se trata de Samara Nicole Zambrano Cortés quien fue elegida como reina de los carnavales 2017 el pasado 26 de febrero digna representante de nuestra perla del pacífico quien al igual que las demás candidatas pasó por unas estrictas clases de pasarela etiqueta glamour y otras las cuales también le ayudaron al mejoramiento de la superación personal para poder obtener tan anhelada corona Zona Rosa tuvo la oportunidad de hablar con nuestra hermosa representante la cual se refirió sobre cómo se siente después de haber obtenido tan anhelado título y de cómo ha cambiado su vida después de este certamen Me siento muy bien y aún más contenta saber que voy a representar el municipio de Tumaco tanto como mi vereda de Chajal para mí es una experiencia muy bonita al saber que un sueño que desde pequeña lo he soñado y por fin se me ha realizado ha cambiado mucho tanto lo social porque generalmente las personas que gracias a ellos yo he estado allá personas que por ahorita voy a velar por su bienestar tanto como mi vereda como el municipio de Tumaco en general cambios pues para mí sigo siendo igual no he cambiado físicamente tanto como tampoco expresamente mentalmente sigo siendo igual de aquí en adelante lo que viene es trabajo y muchos proyectos por desarrollar para nuestra digna representante trabajar por nuestro municipio de Tumaco velar por el bienestar de nuestra vereda de Chajal en Chajal tengo muchos proyectos tanto como los profesores también acerca también de lo que es el centro de salud que estamos pasando por una necesidad muy grande y en Tumaco voy a trabajar también con lo que es nuestro proyecto de la paz contra la mujer Samara Nicole Lozano Cortés también da su aporte y nos cuenta qué piensa de los indigentes y adultos mayores quienes pasan por momentos bastante difíciles en su vida que son personas que se merecen una oportunidad personas que tienen sueños y yo siento que se han acabado y nosotros estamos aquí para ayudarlos levantarles el ánimo y darles a entender de que esos sueños se pueden hacer realidad de personas que necesitan recursos apoyos no podemos discriminarlos porque son unas personas que andan por ahí indigentes son personas que realmente necesitan el apoyo y ellos creen que sus sueños se han acabado pero nosotros tenemos que darle a entender de que esos sueños pueden ser realidad Cabe resaltar que la reina de los carnavales aparte de ser nuestra digna representante estudia modelaje en la Academia Ángeles de Cali está usted viendo Panorama Nacional Hola bienvenidos a Zona Rosa la sección de entretenimiento de CNS Noticias comenzamos el día de hoy con las primeras imágenes que se conocen de la película que grabó Daniel Radcliffe el ex Harry Potter aquí en Colombia Jungle así se llama la película protagonizada por el británico famoso por la saga de Harry Potter Daniel interpreta a Ginsberg un aventurero que se pierde en la selva amazónica el estreno está programado para este año y es basada en el libro del aventurero israelí Yossi Ginsberg la película estuvo en producción desde el 19 de marzo y el 13 de abril del año pasado en Tobias Guaduas Neusa Onda y Bogotá ¿Estás listo para esto? Estamos listos yossi yossi my friends out there you wouldn't just give up we have to go and find them what if you're dying looking for him then I die no 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 Paris Jackson a la conquista del mundo del modelaje La hija de Michael Jackson firmó un contrato con In-Gen Models, el mismo que representa a Gisele Rudens, Gigi Hadid, Alexander Ambrosio, entre otras grandes e importantes modelos a nivel mundial. Jennifer Lawrence y Chris Pratt abandonan una entrevista al sentirse muy incómodos respecto a preguntas de tipo sexual. La pareja de compañeros que trabajaron en su más reciente película, Passengers, se vio obligada a dejar una entrevista durante el show de radio Kiss Summer Flynn en Australia. Todo comenzó cuando la periodista encargada relacionó una de las escenas de la película donde los personajes tienen sexo en la cocina y les preguntó a Pratt y a Laurence sobre alguna experiencia similar y aventurera respecto al tema en su vida. Chris solo dijo que en avión y Jane afirmó que no le gustaba que hubiera peligro. La locutora se disculpó pero no hizo que los actores regresaran pues se habían ido. Y hasta aquí llego Zona Rosa, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Música CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Música 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 Música